Así para todos ustedes, con mucho cariño Audios 15 Producciones Déjame ya, déjame ya, déjame ya Yo no quiero dar tu beso, tu beso, pienso de niño Vuelve a marcharte, vuelve a dejar de ver Yo estaré en serio, daré sin tu amor No hay más que mi amor, no hay más que mi querer No hay más que mi ser, no hay más que mi vivir No hay más que mi ser, no hay más que mi ser No hay más que mi ser, no hay más que mi ser Yo no sé, no hay más que mi ser, no hay más que mi ser Con sabor, con sabor, ayé Sonido Juan Audios 15, producciones Déjame ya, déjame ya, déjame ya Yo no quiero dar tu beso, no hay más que mi ser Vuelve a marcharte, vuelve a dejar de ver Yo merece, no merece mi amor No hay más que mi amor, no hay más que mi querer Yo no quiero dar tu beso, no hay más que mi ser Yo no quiero dar tu beso, no hay más que mi ser No hay más que mi ser, no hay más que mi ser Que eres en el cielo Queda la chichera, no hay más que mi ser Y a la chichera, no dejes de tocar Le doy a ver adiós, que se recorra A la que se muere, como no me dejo Deje de sol y dolor, como no me dejo A la que se muere, como no me dejo Deje de sol y dolor, como no me dejo Ahora Recito, Salud Salud Audios 15 Ahora si Luchino García Cuidado que queme Luchito Coaice Da la gente rico Coachipa Y a la chichera, no dejes de tocar Y a la que se muere, como no me dejo Deje de sol y dolor, como no me dejo A la que se muere, como no me dejo Deje de sol y dolor, como no me dejo Para que empece en el cielo Salud, salud Guita la chichera, tú sabes de mi pena Si voy yo sufriendo Coaice cualquiera Guita la chichera, tú sabes de mi pena Si voy yo sufriendo Coaice cualquiera Claro que sí Y sigue tomando, sigue brindando Toda la gente linda el día de hoy Enrico Guachipa Para toda la familia escanoa Cuando estás conmigo Dile, cuando estás tú me cuéntale Dile que anoche tú vices conmigo, dile Dile que anoche tú vices conmigo, dile Dile que no eres sincero con él Dile que ayer no me llores, cuéntale Dile que sabía que si eres tú Dile que sabía que nada más tú vices Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que anoche tú vices conmigo, cuéntale Dile que sabía que si eres tú Dile que sabía que nada más tú vices Pero que decida soy amorcito De más cómelo te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Migo, será que esa noche termine en mi voz Claro que sí, para toda la gente rico, achiva, toma de brindado, que empece en el cielo Cuando te escondí, dale, cuando te escondí, dale Dile que anoche no regrese conmigo, dile, dile que anoche no regrese conmigo, dile Dile que no eres sincera conmigo, dile que esto no te haré, dile que esa mía quiere, dile Dile que esa mía quiere más, dile Dile, dile todo lo que hiciste conmigo, dile que anoche no quiere, dile Dile que esa mía quiere, dile, dile que esa mía quiere, dile Quiero tener sincera soy amorcito, te amo con elote que eres conmigo Yo quiero seguir subiendo cariño, mejor será que esa noche te revide Bailando Bailando Toda la familia de Espanol A ver, a ver Todo dice, todo dice Audio dice Salud, salud Salud, salud Hey, hey Muy amarga Muy amarga de una vida me encuentro Y perseguido Y perseguido como un delincuente Muy amarga de una vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Delito 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 como un delincuente No hay un señor que me tiende a la mano De un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he prometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he prometido Salvará, lo ha podido cometer cualquier otro Hay un señor que me tiende a la mano De un tribunal que me brinde justicia De un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he prometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he prometido Lo ha podido cometer cualquier otro No hay un señor que me tiende a la mano De un tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tiende a la mano De un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he prometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he prometido Lo ha podido cometer cualquier otro De un tribunal que me brinde justicia Como dice Audio 15 Producciones Claro que sí